¡Suscríbete! 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 Y como asesinador Sonitario Sino se envó Y me llamaron al señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si el duro de hombre y el tínico es extraño y cruzado tuya Y como debes, cuando estás tan bajo por esa mujer Y eres un poder eterno, que nos ama a sí mismo Y nunca no hay desvuelo, sin dueño y sin sentido Y con cualquier carna, y sus propias risas El peor de los ciegos, mi payaso más triste Y eres un poder eterno, que nos ama a los ojos De que te ha convertido en la roja de la venta De que te cuare, de que no es la porquería Y que a paz de poder ser, de que no te va Y eres un... ¡Quíselo! ¡No vayas, rápido! ¡Suéla! ¡Suéla! ¡Endale! ¡Que te caiga el ruido, ahora mismo! ¡ cannotante! ¡Gracias por ver el video!